Estimados estudiantes, bienvenidos a esta tutoría en la que abordaremos el tema del presente simple del verbo to be o del verbo cero estar en español. Bien, para el uso del presente simple del verbo to be vamos a utilizar diferentes palabras que corresponden a los distintos pronombres personales que tenemos en el idioma inglés. Para la primera persona, I, utilizamos la palabra am y su contracción I am. Para las terceras personas en singular que son he, she, it vamos a utilizar la palabra is. Es decir, vamos a decir he is, she is, it is o con sus contracciones his, she is and it's. Y para el pronombre personal nosotros, para ustedes y ellos vamos a utilizar are y sus contracciones respectivas que son we are, you are and they are. A continuación, vamos a ver para hacer oraciones de forma negativa con el presente simple del be, simplemente vamos a añadir la palabra not a el verbo. En el caso de la primera persona, vamos a decir I am not o I am not, contraíd. Asimismo, para las terceras personas he, she, it vamos a utilizar is not o tenemos dos formas de contraer, sí, he is not o he isn't. Podemos contraer, ya sea el verbo con el pronombre o el verbo con la palabra not. Y asimismo, si ustedes se fijan en la diapositiva, para el resto de pronombres personales vamos a utilizar are not para los plurales, sí. Y sus respectivas contracciones, en el caso de we, we are not or we aren't, para you, you are not o you aren't, y para they, they are not o they aren't. Aquí tenemos algunos ejemplos que, utilizando el verbo to be, que nos ayuda a describir o a dar el estado de algo o de alguien. Por ejemplo, my name is Josh, I am 24, aquí estamos dándole edad, I am Ecuadorian, sí, nacionalidad, I am not married, estado civil, I am from Loja, sí, and my father is a doctor, sí, mi padre es un doctor. Entonces, si ustedes se fijan, siempre utilizamos el pronombre personal o el sujeto de la oración, el verbo y un complemento. Sí, y por último, para hacer o formular preguntas, vamos a cambiar el orden de las palabras. Vamos a utilizar primero el verbo, posteriormente el sujeto o pronombre personal, que utilicemos, y un complemento, acompañado del signo de pregunta. Para las primeras personas, recordemos que utilizamos la palabra am, luego I y el complemento. En el ejemplo tenemos, am I late, estoy atrasado, y una respuesta corta, utilizamos no, you aren't, sí, el sujeto y el verbo, acompañado de la palabra not, en este caso está contraído. Para las terceras personas, de la misma manera, utilizamos primero el verbo, en este caso is, luego una tercera persona, puede ser he, she, it, o, y acompañado del complemento, y el signo de interrogación. Tenemos un ejemplo, is she from Mexico, es ella de México, y una respuesta afirmativa, yes, she is. Y por último, para hacer preguntas, con los pronombres personales en plural, vamos a utilizar, la palabra are, acompañado del pronombre, o del sujeto, y el complemento. Por ejemplo, are they students, son ellos estudiantes, y he puesto una respuesta negativa, no they aren't, they are teachers. Eso es todo en cuanto al uso del presente simple del verbo to be, espero que sea de su ayuda, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.